El día de hoy nos toca pedir licencia en el ayuntamiento en la tarde con miras ya a respetar los tiempos que marca de manera legal el órgano electoral y empezar a prepararnos para esto que será ya el proceso de la elección a candidato a presidente municipal que comience el próximo 24 de abril con la satisfacción de haber avanzado en lo que nos habíamos trazado, lo que nos habíamos planeado sabiendo que todavía el día de hoy acabo de firmar gestiones importantes para algunas inversiones fuertes de obra pública todavía acabamos de firmar convenios literal por cerca de 100 millones de pesos que era lo estimado de convenios de inversión en estado-municipio cerramos a tambor batiente trabajando ahorita salimos rápido a entregar esas firmas a Chihuahua, a la Secretaría de Hacienda a dejar el cumplimiento que se tiene que hacer pues para que empiecen las licitaciones de estos proyectos fuertes de inversión para el municipio vamos a dar un recorrido por la infraestructura deportiva que está terminada en uno de los bachilleratos importantes de la ciudad que es el 787 que tanta falta hace y hoy la verdad muy orgulloso de verdad que haga la pausa pero de los jóvenes que acabamos de recibir que vienen de este campeonato mundial de Londres, Inglaterra donde acaban de dar ejemplo en materia de creación de nuevos modelos de negocio a nivel mundial y eso nos permite saber que Delicias va por buen rumbo, va por buen camino eso nos permite saber que tenemos que seguir trabajando unidos eso nos permite saber que está lista la generación que viene a retomar ese relanzamiento que requiere nuestra economía regional y con estos acercamientos que hemos estado trabajando y lo que hemos estado haciendo junto con el Instituto Municipal de Planeación con este fideicomiso nuevo, Gran Visión y con esta creación de lo que se nos viene del nuevo parque industrial del nuevo parque universitario y además del enlace que estamos haciendo con este ecosistema de Silicon Valley que es la economía más importante del mundo donde encajan precisamente estos proyectos que los muchachos han planteado y con lo que fueron a concursar a Londres pues nos permite saber que vamos por buen camino y que es cuestión de tener paciencia de seguir arrastrando el lápiz para que esto llegue a buen término y que se puedan aterrizar todos y cada uno de sus proyectos y que permitan pues que estos jóvenes alcancen sus sueños ¿Satisfecho alcalde y temas pendientes? ¿Algo que, diga usted, vamos por ese segundo periodo para consolidar? Sí, claro que hay temas pendientes No nos permite la ley hablar mucho de asuntos muy puntuales Debo decirte que estoy satisfecho sin embargo, entendiendo la personalidad bajo la cual me he regido siempre Soy un hombre de retos y en esta parte de los retos tengo algunos otros importantes que aterrizar muy fuertes todavía hoy terminamos centrando a una administración municipal que estabilizamos sus finanzas por completo nos supimos apretar bien el cinturón pudimos enrolarnos bien en lo que nos comprometimos sobre todo en eliminar esa barrera que existía entre ciudadanía y gobierno entre sociedad civil organizada y gobierno entre la academia y gobierno entre los comités de vecinos y gobierno hemos retomado ese camino importante que caracteriza a Delicias y que precisamente ha hecho que Delicias salga adelante ese compartir en comunidad ese tomar decisiones en conjunto y ese yo creo que es el logro más importante que tenemos y a partir de esta base sólida que hemos cimentado créanme lo que a lo mejor está por venir ¿Se queda tu suplente Jorge Isa? hoy toma protesta primero Dios mi suplente Jorge Isa un joven empresario un joven preparado un joven con una capacidad para estar en el cargo que está al frente del Instituto de Desarrollo Económico a lo largo de estos dos años y meses y que estoy seguro que en este lapso de 45, 50 días lo hará muy bien y continuará tocando puertas para que puedan seguir llegando las gestiones los recursos y avanzando los proyectos que requieren nuestro municipio sea cual sea el resultado regresa como alcalde si claro, sea cual sea el resultado regresamos como alcalde porque es importante cerrar a tambor vaciente con todo lo que nos planteamos al final del día es de buena gente ser agradecidos decían mis abuelos y otro de los dichos de mis abuelos era mientras más trabajaba más suerte tenía en este sentido estoy seguro que nos va a ir bien pero de todas maneras estamos listos para regresar porque en esta parte del regresar es donde se arranca la gestión de todos los proyectos que se requieran literal para empezar a estar listos para lo que se va a concursar en el mes de noviembre con los presupuestos federales, estatales y por supuesto el del municipio y dice mi señora que no me gusta aburrirme no me gusta estar en casa siempre estoy inquieto y voy a estar aquí rapidito esperaremos los tiempos nada más que marque el órgano electoral para las entregas de constancia de mayoría y de manera inmediata estaremos regresando al cargo para asumir la responsabilidad y cerrar a tambor matiente pero sobre todo preparándonos para el inicio de lo que será el nuevo ciclo que nos llevará a ese delicias que nos hemos trazado para el corto, mediano y la noche